Noticia Michoacán, pioneros en información. Quiero decirte que eso era era algo sugerido por los partidos políticos, en esta contienda política es la primera vez que se ejecuta la equidad y la igualdad de de espacios para hombres y mujeres. Para mí esto es una bastión importante en temas de política, que las mujeres podamos representar cargos públicos y hacerlos por uno mismo, porque si sabías amigo, en diferentes contiendas electorales pasadas, ponían a la mujer por delante para una representación de elección popular y venían suplentes hombres que al tomar el cargo y al asumir el cargo, pues tenía la mujer que renunciar y luego ellos eran los que empezaban a trabajar. Esos eran políticas antiguas y es algo que vamos a defender. Moni Valdés sabe la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres, esta ha sido una lucha social mía de toda la vida, el defender los derechos de las mujeres y no simplemente una bandera política que es tan usada en esta contienda electoral también por muchas personas, sino que yo he sido una fiel representante de derechos y causas de mujeres en muchos ámbitos de mi vida y lo seguiré haciendo porque estoy segura que las mujeres estamos listas para ocupar estos espacios y representar dignamente a los ciudadanos. NM Noticias, pioneros en la información.